En el marco del Día del Policía, el gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la toma de protesta de 422 elementos que conformarán la nueva Policía Fuerza Ciudadana e hizo entrega de 150 vehículos para equipar este proyecto. Velasco Cuello destacó que el nuevo modelo de la Policía Estatal se integra con elementos más capacitados y mayor preparados tanto académicamente, formativamente como operativamente para implementar e intensificar las estrategias de seguridad en las regiones de los municipios con mayor índice de delincuencia para reducirla. Estamos trabajando para que cada día exista mayor seguridad y pase en nuestro estado. Y eso no se podría lograr sin el trabajo de ustedes, sin el trabajo de todas y de todos los que componen la gran institución policiaca en nuestro estado. Ustedes que día con día hacen entrega total de sus vidas para llevar más seguridad a la sociedad, para que los ciudadanos vivan en paz y en tranquilidad. Y eso es gracias al trabajo que realiza la Policía de Chiapas. Luego de poner en marcha la Policía Fuerza Ciudadana, el mandatario estatal señaló que la entidad se encuentra con policías profesionales y acreditados con un enfoque a la prevención del delito y atención a la ciudadanía con dignidad, fortaleza y respeto. Acompañaron al mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el diputado Neftali del Toro Guzmán, presidente del Congreso del Estado, el secretario general de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar, el procurador general de Justicia Raciel López Salazar, Miguel Ángel Gustavo González Cruz, comandante de la séptima región militar, José Ramón Tiburcio Camacho, comandante de la catorceava zona naval, entre otros invitados especiales. Como parte de las líneas de acción en materia de seguridad pública, el presidente Enrique Peña Nieto, referentes a la transformación institucional de las policías, el Ejecutivo Estatal instruyó a la constitución de este nuevo modelo de policía estatal en el eje del Bienestar Chiapas Avanza.